Desde el coro de la torcida, tenemos ya en antena de magma de la chirigota los convois de apeseta. Y los gritos de esto es carnaval que suenan de nuevo. Como ustedes ven representan cowboys e indios de plástico, como aquellos muñecos que costaban una peseta hace un montón de años en cualquier quiosco de Cádiz. Y por la circunstancia curiosa de que el detalle que más llama poderosamente la atención de todos los que aquí están en el Teatro Andalucía, como sesiones anteriores, es precisamente la peana. Vamos a rogar atención a los telespectadores, sobre todo en lo que se refiere al estribillo, que por lo visto es muy bueno. Pero antes de nada, los convois de apeseta van a hacer su presentación sobre el escenario del Teatro Andalucía de Cádiz. Y nuestro realizador les está presentando una serie de imágenes absolutamente significativas. Están completamente inmóviles, de manera que parecen verdaderamente cowboys de apeseta. La música de esta chirigota es de Enrique Valdivia Boch. Y la letra es de distintos componentes de esta agrupación cuya actuación vamos a presenciar inmediatamente. Ahí está la presentación de los convois de apeseta. Enrique Valdivia Boch. No me gustan guapimas y a mí me gustan muchísimo, porque chimo es un agujero rodeado de caramelo. Pero yo estoy aquí a decirle a la gaditana que se asome a la ventana, pero no se asoma la marana porque están bailando sevillanas. Por eso gaditana ya no te quiero, yo lo que quiero es al gaditano, que venga con las dos manos, que aplaude cuando terminamos. ¡Cay! Te llevo dentro, ¡Cay! Te doy mi corazón, ¡Cay! Tadentro te llevo, que gira, San Juan de Dios, la cadeta, el paya, el bóbulo, la niña, mi bañador, la tierra que se cargó de tu balcón, donde se bate a mi abuela la que pongo. ¡Cay! Te llevo mis ritos, la guitarra, el bóbulo y el bóbulo, y ya solo queda que me entregue, a cero, lo que es el don. Pero a mí, que es la gente que no me lleve, me quiero el amor y la ciudad. ¡Cay! Te llevo mis ritos, la guitarra, el bóbulo y el bóbulo, la guitarra, el bóbulo y la ciudad. ¡Cay! 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 Yo creo que sobran los comentarios, yo creo que sobran los comentarios. Ha sido la presentación de la Chiricota, los convoyes de Apejeta. Y por si cabe remarcar el posible mérito, con música de Enrique Valdivia, voz y letras de diferentes miembros de esta agrupación. Que enseguida van a interpretar sobre el escenario del Teatro Andalucía de Cádiz, en la final del concurso de agrupaciones del Carnaval 1988, los dos pasodobles que permite y obliga el reglamento de dicho concurso. ¡Cállate! 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 ¡Cállate ¡Mierda! No se encuentra hoy el parque que no ve, tan desolado y descuidado está su suelo, y nadie pone remedio. Como recuerdo a que el dormido los rosales, y aquellas fiestas de verano que se hacían, allí fue donde hice mi primer baile, y donde tantas cosas buenas me ocurrían. Hoy solamente un solar abandonado, como a su lado no está ese parque infantil, donde una rueda, con un pie improvisado, donde no hay agua y no se pueden divertir. Tampoco existen aquellos niños meones, lugar precioso de aquel parque del ayer, estos recuerdos tan o tan rico me ponen, que siento pena de este parque que no ve. En este primer paso doble, los jugoes de la receta han criticado el al parecer mal estado en que se encuentra el parque, pero ve, es uno de los pocos espacios verdes de la ciudad de Cádiz. Y enseguida, el segundo paso doble. ¡Fuera, FPP! ¡Gracias! Yo me confieso que soy el cinto enamorado de nuestra Semana Santa y de santificas tradiciones pero escucha lo que me pasó en el año pasado cuando me fue el santo con la parienta a ver concesiones los penitentes me puse a ver compañía y es que esos niños papá quiero un pirulí quiero al catufo a pipa, chicle y a ropía y yo me confiesocito el callejón de compañía es precito y el manigueta con hornilla me endiñaba la gente aplaude cuando yo pego sobrito porque creía que una saeta cantaba el capatario entonces pongo despacito bajando a todos por igual los quiero ver y con la pata me cogió tordeo chico y al escogerme un clavesazo me piñé el pirulí me lo clavé en tolancía y consangrando pa' mi casa yo me fui y mi chiquillo mirando al paso decía ¿Quién es el cristo? ¿Mi papá o ese de allí? ¡Vámonos! 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 No es un gran punto de vista ¡Vámonos! No es un gran punto de vista ¡Vámonos! absolutamente característico de las calles de la Tacita de Plata durante la celebración de la Semana Santa. Enseguida vamos a tener oportunidad de escuchar a esta chirigota en sus dos cuplés y ahora volvemos a insistirles en la atención que deben prestar al estribillo, que es evidentemente la última parte que van a cantar de los dos cuplés que vienen a continuación. Los convois de Apejeta, chirigota de Cádiz sobre el escenario del Teatro Andalucía de Cádiz en la final del concurso de coros, comparsas, chirigotas y cuartetos del Carnaval de Cádiz 1988. Están actuando cuando son las 3 de la madrugada y 24 minutos. Nuestro ayuntamiento y Antonio Cabrera pintan los carnavaleros y carlos marincas. En todo esto también pintan mucho Carlos Díaz. Los del rodista y andajurados suelen pintar, ya que to' pinta que se venga pa' la Andalucía. Y entre to'l mundo una gran arte yo le pueden dar. Somos, somos los congores, somos, somos las viejetas. Y me gusta, me gusta, me gusta, joe, que me gusta la niña que venga puy, 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 puy. ¡Aplausos y los goles del público que abarrota el Teatro Andalucía de Cádiz! Para los telespectadores que no son de Cádiz, hemos de decir que en este cuplé que acaban de cantar los congois de apajeta aparecen tres personajes que están relacionados con la organización del Carnaval. Antonio Cabrera y Carlos Mariscal, directamente organizadores, y el alcalde de Cádiz, Carlos Díaz. Con lo que una vez más se cumple la tradición de que las chirigotas, especialmente, y cualquier tipo de agrupaciones tienen como una de sus misiones fundamentales criticar la gestión de la administración pública de la ciudad de Cádiz. Aunque a veces también, en muchas oportunidades, critican la gestión de la cosa pública a nivel regional y a nivel estatal. El segundo cuplé va a ser interpretado enseguida por los congois de apajeta en cuanto el público deje de mostrar su admiración por esta chirigota que está actuando con música de Enrique Valdivia. Cuando voy a culpo, nunca me molesta que la gente grite y sigue cuando marca algo. Tampoco me estorban que los de mi lado me deje tu boli o me deje un piso. Solo me espado cuando sale mágico González, que no, también sale de la suya con el balón. Porque la gente seguirá piezas a campañuelos y de cascarria fuego de allí, brincaí y toto. Somos todos los congollos, somos todos las peretas. Y me gusta, me gusta, me gusta, o es que me gusta las niñas que tengan, voy, voy, conmigo. Bueno, pues hace tan solo un momento comentábamos con el presidente del Cádiz, Manolo Yrigoyen, la repetida aparición del Cádiz Club de Fútbol en las coplas de carnaval. Y una vez más el cuplé de los congois de apajeta y el estribillo han hecho saltar los gritos de chirigota, chirigota. Y los aplausos, como ustedes, sin duda, están escuchando perfectamente. Esta chirigota de Cádiz va a terminar su presencia en el Teatro Andalucía con la interpretación del popurrí, sobre el que también tenemos que llamar su atención. Atención a este popurrí que, según los críticos, es uno de los mejores de este carnaval 1988. Los congois de apajeta en directo, escenario Teatro Andalucía-Cádiz, en la final del concurso de agrupaciones del carnaval 1988. Popurrí. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nací el 24 de mayo de 1962 El médico me corrió, el copo me dio un jalón Ya salí de todo mi madre, este ruido se escuchó Yo nací el 24 de mayo de 1962 62, 62, 69 Cuando las vidas cobran moídos sobre ellos salí Empezó a pasarme todo lo que me tal ocurrí Oh, Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y se pica la escuela Andando por el desierto de Arizona me encontré Caballo que me hablaba, por cierto, no era inglés Ven tú conmigo, riquillo, que te vi llevar pa' tu casa Ven tú conmigo, riquillo, que a tu casa te llevaré No, 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 vecino, vecino Porque tú eres un caballo que no eres de aquí Claro que no, riquillo, mi alma con este acento taritano ¿Cómo después tú crees que este caballo pueda ser de aquí? Yo no soy de norte, ni del este, ni del oeste Yo simplemente soy, soy anda Y... El tío tiene una piragua Una piragua Que con las olitas del mar Que con las olitas del mar Me lleva una puertecita Puertecita Y tú sales tomarrea A veces te conoces calla y a mí me dea aplicar Lo que pasa en la piragua Lo que pasa en la piragua Cuando sale a navegar Si el mar Está picadito a ti Te entra rutito Y... Se hace marejada Tú Te pone alterada Y después que indio te dice Que problemas de agotivadores Y tú debes de contestar Que no pune tanta gris pa' cojones Si el mar Está picadito a ti Te entra rutito Y... Se hace marejada Tú Te pone alterada En la piragua En la piragua En que piragua En que piragua En la de Enrique En la de Enrique De que Enrique De que Enrique En la de Enrique el metizo Que fue a la vista Y se congeló todo el hizo Nos compó y cantamos y bailamos Y los indios hacen lo igual Cuando más ponga más Porque mandan hacia americanos Pa' que a todos nos gusten Los fritos de maíz Y el bailar con paz Ganti, ganti Puro güey Puro güey Puro güey Puro buón Puro buón Puro santo guanti Puro güey Puro guón Puro guón Puro guón Cualquiera sabe que el cantón No entendí ni un peazo Por eso te decimos Que lo tuyo por se acabe Es la letra del hijo Que da nuestro vecino A ese precunto Que esta tortilla Haciendo el indio Por eso sufren ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Verdas ahora? ¡Au! 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 El nariz El nariz Tellido y el nariz A ver ¡ sounds! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!